Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen se está peinando en la cortina y cortina Sus cabellos son de oro y en el peinado de placa fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando y que me pueda romper Los angelitos cantando y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando con un poquito de jabón Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos Voy a llevar al portal, tren que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche, donde caminas pastor Caminando a medianoche, donde caminas pastor Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Noche de paz, noche de amor Que en todos los hogares del mundo En estas navidades reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, gloria a Dios de excelencia Tú eres niño Jesús Tú eres niño Jesús Tú eres niño Jesús Me da mucha pena el inicio de aquí, a ver que tú lloras por tanto amor. La Virgen María le da por loco, un hijo a ti beso en el fiesta de andar. La 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 ¡Gracias! 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 A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendiditas está, ahí el pobrecito cómo llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Conmigo grito un sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero, ilumina mi sendero. El lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Adhi, astores, debemos norma que el rey de los reyes ha nacido ya. Cal irritar si me ven, Trump conmigo grito un sabanero. Can istrica, que el rey de los reyes ha nacido ya. Conmigo grito un sabanero, conmigo grito sabanero. Craeesanero, el acc causes de los reyes ha nacido ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Somos los niños cantores Te vamos a preguntar La natividad, señores El rey de la humanidad Venida, mi voz, mi santuza, mi febuena Venida, ven, nací, soy una estrella Venida, quizá que ha nacido, si, si, si Ven, nací, vosotros y adictos por aquí Somos los niños cantores Te vamos a preguntar La natividad, señores El rey de la humanidad Las atractores que están haciendo seguridad En el padrillo, si es panera Están tantas horas que han nacido, si, si, si Por eso, que ya es el niño a ti La dice, pan, 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 pan A la pata de ti Llego ya Navidad Como se pone muy mala Se lo dice a San José Todo se pone muy mala Se lo dice a San José Llego ya Navidad Llego ya Navidad No te asustes Goza Llego ya Navidad Que nada más Que nada más Nacente Llego ya Navidad Nacente Eres la señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Echa el señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Me voy a Navidad, me voy a Navidad Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien Mi burrito me llevará Mi nombre lo tendrá Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien La estrellita me guiará Y en las noches me alucinará Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para que bien Con los pastos y los semes de Belén Amor al niño Dios A José María también Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, 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 para Belén Vamos, vamos, para Belén Vamos, 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 todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, 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 para Belén Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Llevémosles todos Ovejas y flores Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Ovejas y flores Llevémosles todos Ovejas y flores Llevémosles todos Ovejas y flores Ha nacido el niño ¿Dónde está María? San José dichoso Contemplar Dios niño Contemplar Dios niño Y mirar orgulloso Arde su cariño Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Ovejas y flores Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Ovejas y flores Llevémosles todos Ovejas y flores Todos los pastores Se acercan a él Le llevan sus almas Al Dios de Israel Te entregó mi alma Mi niño Jesús Alza ya tu techo Tu lecho y tu cruz Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Ovejas y flores Ha nacido el niño Ha nacido el niño Cantan los pastores Llevémosles todos Ovejas y flores Llevémosles todos Ovejas y flores 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 A la nananita Mi Jesús Tiene sueño Bendito sea Bendito sea A la nanita Mi Jesús Tiene sueño Bendito sea Bendito sea Fuentecita que corres, clara y sonora Ruiseñor que la selva, cantando lloras Canta mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na, nanita ea A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pimpucheo de canela, liro en capullo Duerme tu vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma, mi canto brota Y un delirio de amores es cada nota A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, ahorras y brisas Despertar ese sueño, y esas sonrisas Callan mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita, fuentecita que corres Fuentecita que corres, llara y sonora Ruiseñor que la selva, cantando lloras Cantamiento de la cuna, se balancea A la nanita, na-na, nanita ea Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero, año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero, año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart No, no, no No, no, no AudioJungle 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!